Era un chivo en bicicleta Todo es cuestión de practicar Iba el chivo piocha en bicicleta de alquiler Qué valor derrocha en sus ansias de aprender ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Como treinta jarros fue a romper Quiebre usted el manubrio pa' poderse sostener Pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Hacia el piso nunca hay que ver! Y por fin el chivo ser ciclista consiguió Más su larga barba en la rueda se atoró ¡Que se cae! 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 ¡Que se cae!